Hola, venimos a presentaros un nuevo tipo de arnés, o sea, un nuevo modelo de arnés, uno más. Este es el RO A1, que no se escribe cómo suena, sino como lo veis ahí, sobre impresionado. Tiene conector en riñones, de ahí viene la R, tiene conector en el ombligo, es dinámico y no tiene ningún conector más. Lo que sí tiene es el efecto asiento, por eso, de ahí viene el A, el tipo de efecto asiento 1, por eso el 1, y luego tiene dos comillas por el hecho de tener regulaciones atrás. Tiene dos regulaciones atrás, cosa que el más sencillo no tiene, pero que viene muy bien. Como es para trabajar con altura, y tiene, es más, como tiene conector dinámico en el ombligo, pues tiene regulaciones, digamos, fijas, que quedan fijas en los laterales delanteros, y tiene regulación fija también en la V inversa delantera. Entonces, para colocarse esternes, primero tenemos que localizar el conector posterior, que es el único fijo, y, digamos, colocárnoslo para que vaya atrás, para que quede en la riñonada. Una vez que nos ponemos el arnés, vamos básicamente metiendo las piernas, ya lo tengo regulado por la parte delantera, aquí y aquí, entonces lo que voy a hacer es colocarme el conector posterior donde corresponde, y regular, es decir, tensar la parte de atrás. A ver si lo consigo. Ya sabéis que tengo un dedo presionado todavía. Ahí está. Ahí está. Entonces, todavía lo tenemos que tensar un poco más. Ya sabéis que nuestros arneses tienen que quedar siempre a la altura del hueso de la cadera, no en la cintura, sino aquí, en la pelvis, y tienen que quedar bien apretados, porque si no van bien apretados, se mueven, ya no van donde corresponde, y si no van donde corresponde, pues empiezan a molestar. La parte delantera. La parte delantera, obviamente, hay que evitar los genitales, entonces, bueno, tiene que venir de los laterales. Hacer el paquetito, sobre todo para chicos. Por la parte delantera, como los reguladores son fijos, yo ya lo tengo adecuado, aquí queda nada de cinta, para que no moleste, pero, digamos, para los clientes solemos servir con algo más de cinta, pues para que cada cual se lo adapte. Entonces, contamos con este conector trasero, y con el conector de aquí. Para quitárselo, es súper sencillo, no vamos a actuar sobre los conectores, espera, falta regular de aquí, para que quede, digamos, bien preto, para que cuando colguemos de aquí, la fuerza se distribuya bien por todas partes. Para quitárnoslo, lo recomendable es actuar sobre estas regulaciones, tac, y tac, y si queremos, también sobre estas. Estas las dejaremos, mientras no cambiemos de persona, no cambiamos estas regulaciones. Y no tiene ningún misterio más. Casi me va a dar para poder, obviamente, conectar casi. Si lo queremos conectar por detrás, pues no tenemos más que meterlo aquí en el conector, y ya está. Tenemos el arnés en su sitio. Y con esto, podríamos hacer todos los ejercicios. Por la parte delantera, pues consiste simplemente en colocárselo aquí. Y esto nos permite poder girar, de forma que el arnés vaya hasta un lateral. Vaya hasta un lateral sin peligro de salirnos. Y nada más, no tiene ningún misterio.